Buenas tardes jóvenes, ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están en sus respectivos lugares? Aquí está como por llover. Sí, aquí está también. Aquí como toda la semana ha llovido. Hasta ahorita hace sol. De veras. Sí, ha llovido bastante, bastante acá. Aquí está nublado. Aquí todavía está nublado. Así que si me escuchan interferencias es por eso. Este. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos ayer. Vamos a ver si se acuerdan de lo que estábamos ayer. O ya se les olvidó. ¿No? Vimos lo de las encuestas y estábamos con el formulario que enviamos, le enviamos a usted lo que trabajamos al final. Correcto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos ayer? ¿O todo lo tienen claro? Yo quiero que me explique algo. Sí. Ayer lo quise hacer con lo de descargar el dry en la computadora para trabajar y que todo se le vaya guardando. ¿Cómo? Disculpe, no la escuché que estaba estaba leyendo algo. Vuelveme a repetir, por favor. Que usted descargó una aplicación del dry para nuestra no estar entrando de la computadora al correo, al dry, usted descargó el dry a la computadora. Sí. Para estar trabajando de ahí. Entonces yo lo quise intentar ayer y nunca se me descargó. Pero si les explico cómo hacerlo, ¿Verdad? ¿O no? Sí, sí, sí. Ok, voy a volver a. Lo que no sé, ¿Por qué no se me descarga? Ok. Eh, usted entra a dry. Entra aquí a, perdón, aquí a esta opción de configuración y en obtener copia de seguridad. Ahí le dio, ¿Verdad? ¿De verdad? Sí, Liz, ahí. Ok. Y después le dio aquí donde dice para usuarios y le dio descargar. Sí. Le dio aceptar y descargar y se le descargó un archivo que es este archivo que está acá. Y dice install backup. Pues yo lo busqué y nunca lo oye con ese nombre, fíjense. Es que, bueno, cuando usted lo instala, cuando usted lo descarga, le queda en el navegador donde usted lo descargó. Por ejemplo, aquí en Chrome, me voy aquí a los tres puntitos y en descargas. Aquí lo tengo, mire. Y solo le doy un clic ahí y ya me lo empieza a instalar. Ah, bueno, entonces voy a verificar mi compu más tarde. Sí, el problema es que no lo instaló, usted no lo ha instalado, solo fue que lo descargó. Y no saben que carpeta lo descargó. Sí. Inténtenle ahí, cualquier cosa me pregunten. Gracias. Bueno, ayer estábamos entonces, yo había creado una carpeta que se llamaba. Se llamaba informática dos, creo. O módulo, creo que era este. Sí, módulo. Ok, habíamos creado, se acuerdan ustedes, un formulario que era nada más una encuesta. Y de, en ese formulario habíamos pedido imágenes y aquí están todas las imágenes. Y nos vemos a Eduardo, ¿Vin? Todas las imágenes me van a caer a mí. Vamos a ver a Catherine. Ahí está Catherine. Todas las imágenes me van a caer. Cuando yo pido que suban un archivo, me van a caer a mi Google Drive. ¿Verdad? Entonces van a ocupar el almacenamiento de mi Google Drive cada vez que yo haga una encuesta. Por ejemplo, supongamos que usted le hace una, una evaluación a un alumno y usted le dice al alumno que haga algo en el cuaderno, que le tome una foto y que la suba a, que la suba por, por el formulario. Entonces lo que va a hacer es que usted todas las imágenes de sus alumnos las va a tener en el Google Drive, ¿Verdad? Sin necesidad de que ellos se la manden por WhatsApp, se la pueden mandar. Usted manda el eje link por WhatsApp. Y ellos abren el link y suben la tarea al, ahí al, al formulario y les queda a ustedes automáticamente en la nube. Y no tienen que estar llenando su WhatsApp de, de, de tareas. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Sí. 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 Ok, entonces así, porque yo veo que muchos maestros les llenan las computadoras de tanto, pues, WhatsApp que les caen con tareas de cada alumno. Entonces, eso es una opción, ¿Verdad? Que usted pida las tareas, que le tomen fotos y que se le envíen y así le almacen en la nube. Una vez que usted lo revise, las va borrando de la nube. ¿Verdad? Entonces, pero ayer habíamos quedado en que íbamos a ver hoy cómo hacer un, un cuestionario de evaluación. Ayer solo vimos una encuesta, así normal, como las que hace Google, como las que se hace normalmente, ¿Verdad? Que son formularios de Google. Entonces, el día de hoy vamos a crear otro documento, uno nuevo, siempre formulario, pero a esta vez le vamos a poner evaluación de, menciónenme alguna materia, ¿De qué área son ustedes? Naturales, química, cítica. Sociales. Sociales, inglés. Vamos a ver, ¿Cuál es más fácil, cuál es más fácil? Ambiental. Vamos a, vamos a evaluar. Historia de América, ¿Cómo dice? Historia de América. De América, mejor de Honduras. No, mejor de de ciencias, ciencias naturales. Ok, vamos a hacer una evaluación de ciencias naturales. Recuerden que de primas a primeras, ok, lo primero es ponerle el nombre aquí, de primas a primeras lo que me va a salir a mí ahí, es como que fuese una encuesta. Aquí yo voy a escribir en la descripción, contestar todas, no, leer instrucciones y contestar a todas las preguntas. Ok, es una descripción. Y ya pues yo voy a empezar a a crear las evaluaciones. Entonces. Ok, estas evaluaciones. Recuerden que estaba como encuesta. Por lo tanto, como está como encuesta, no, no hay ningún puntaje. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que convertir primero, lo primero que hay que hacer es convertir la encuesta a un cuestionario. Cuando uno lo convierte a cuestionario, pues se vuelve ya evaluativo. Entonces, miren, yo aquí puedo poner cualquier pregunta. Me voy a estos tres puntitos, pero solo me sale la descripción. Ir a la, ir a la sección según la respuesta y ordenar las opciones aleatoriamente. Eh, pero no me dice nada de puntaje, no me dice cómo saber cuál es la respuesta correcta, cuál no es la respuesta correcta, etcétera. Ayer vimos cómo cambiar el color, eso no lo voy a enseñar, cómo poner una imagen, tampoco lo voy a enseñar, porque ya lo enseñé ayer. Pero lo principal que vamos a hacer primerito, antes de todo, es irnos a la configuración. Ok. Y aquí en configuración tenemos tres opciones que tenemos que tener en cuenta. Ok. Número uno. Recopilar correos electrónicos. Esto de correos electrónicos, yo lo utilizo cuando pongo evaluaciones. De manera que, si el alumno quiere contestar dos veces en el mismo examen, no puede porque solo lo puede hacer con su correo electrónico. ¿Cómo pueden ustedes controlar esto? Bueno, usted, anterior a todo, usted le pide a su alumno el correo electrónico. El oficial, el que usa el alumno. Vamos que usted tenga veinte alumnos, tiene veinte correos electrónicos. Si usted revisa en el examen, ya una vez que le contestan los exámenes, que hay un correo electrónico que no pertenece al listado que usted tiene, usted elimina ese examen, porque puede ser otra persona. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante recopilar correos electrónicos. Aparte, cuando usted le da recibos de respuesta, le da siempre, esto quiere decir que cada vez que usted evalúe un examen, al alumno le va a caer un correo donde le dice que ya ha sido realizado su examen y que tiene tanto de calificación. Para eso es. Ahora, ¿requiere acceso? Sí, usted lo puede limitar a una persona. Dice, quienes responden deberán acceder a Google. O sea, tienen que tener un correo de Google para poder responder a ese examen. Y si quieren entrar con el mismo correo dos veces, no van a poder. Esto es una forma de cerrar el examen, ¿verdad? Para que lo hagan solo las personas que usted quiera. Esto es en general. Y dice, las personas que responden podrán editar después de enviar. No, yo no quiero que editen después de enviar. Ver gráficos de resumen y respuestas de texto. No, porque si ven las respuestas, después se las van a dar a su compañero. Yo no quiero que vean respuestas. Ahora nos vamos a ir a presentación. Mostrar una barra de progreso le va diciendo cuánto lleva de porcentaje de hecho del examen. Por ejemplo, cuando ya mire que llegó al 100 es porque es la última pregunta. Entonces podemos ponerlo así. Orden aleatorio de preguntas es solo si usted las quiere. En este caso yo no la voy a poner. O sea que cada, cada esto también sirve para que los alumnos no chepeen. O sea. La palabra es chepeen o chepeen. No chepeen. Los alumnos no copien pues. Entonces, por ejemplo, a un alumno le sale en un orden las preguntas y a otro alumno le salen en otro orden cada vez que abren el link. Yo lo voy a dejar así. Y mensaje de confirmación una vez que el alumno realizó el cuestionario. Usted puede decir. Usted ha finanzado la evaluación. Una vez que, que, que esto es en presentación del ahora. Lo importante de todo es que nos vayamos a donde dice cuestionarios. Y aquí, una vez que lo convertimos en cuestionario, ahí ya tiene un puntaje cada pregunta. Cuando esto está desactivado, que viene por defecto, ahí está desactivada la pregunta. Pero cuando usted lo activa, lo convierte en cuestionario y lo convierte en evaluación. Ok, ahora cada pregunta va a tener evaluación, ya van a ver. Ahora, mostrar calificación inmediatamente después de cada entrega, luego después de una revisión manual. Hay, hay evaluaciones que usted, por ejemplo, le deja al alumno que haga un ensayo. El alumno no va a recibir calificación hasta que usted le revise el ensayo. Pero a mí me gusta, por lo general, hacer exámenes que inmediatamente les tire la nota. Entonces, podemos ponerlo aquí. Usted puede elegir cualquiera de las dos. Y por último, dice, las personas que responden pueden ver preguntas con respuestas incorrectas. Voy a quitar esto. Respuestas correctas las voy a quitar. Y puntuaciones. La puntuación se la... quito esto porque un alumno contesta. Y mira cuáles son las respuestas que se equivocó y cuáles eran las correctas. El viene las copias y se las da otro que no ha contestado el examen. Entonces, yo prefiero no poner esto. Solo que vean su puntuación. Y ahora le doy guardar. Ahora vean que en la pregunta ha cambiado algo. Primero, esto yo no se lo puse, pero automáticamente el cuestionario lo puso. Correo electrónico. Válido. O sea, si no escriben correo electrónico, no van a poder hacer el cuestionario, el evaluación. Y aquí ahora hay otra cosa que no aparecía antes. Miren, clave de respuesta y puntos. O sea, cuántos puntos va a valer esta pregunta y cuál es la respuesta. Vamos a hacer ahorita con opción múltiple una pregunta de ciencias naturales. Vamos a ver los de ciencias naturales que me digan una pregunta. Dice uno, pues otro, otra persona que me me digan una pregunta. De cualquier tema. De cualquier tema. De cualquier tema. De naturales. Ah. Es un componente biótico. Eh, pero es una recuerda que es de selección. Ajá. Ustedes de naturales. Yo sí. Ok. Hablemos del. Del cuerpo humano. Una pregunta del cuerpo humano. A ver. Cuánto. Cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Ok. ¿Cuántos huesos tiene? Doscientos seis. Bueno, vamos a poner trescientos. Doscientos seis. Ciento seis. Quinientos. Podemos poner yo a mí me voy a poner hasta cinco respuestas. Otro ciento seis. Ok. Va a venir feo eso de la evaluación de los videos. Entonces va. Disculpe. El link de los videos después cuando finalice la clase lo va a hacer una pregunta. Ok. Ok. Entonces miren. Cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Eh. Aquí. Vamos a donde dice clave de respuesta. Vamos a escribir cuál es la respuesta correcta. Ok. La respuesta correcta es doscientos seis. Y le vamos a dar por ejemplo dos puntos. Que valga dos puntos. Y le doy listo. Ahora ya sabemos que doscientos seis es la respuesta correcta. Ok. Y eh que eh va a valer dos puntos ya está aquí. Ahora nos vamos a los tres puntitos y aquí yo puedo ordenar las preguntas aleatoriamente. De modo que a un alumno le aparezca en un orden y a otro alumno en otro orden. Aparte de eso usted en cada pregunta usted puede agregar una imagen. ¿Verdad? En este caso no hace falta agregar imágenes porque es una pregunta de número. Pero después vamos a ver la la pregunta. Entonces aquí yo puedo dar una vista previa. Ok. Y ahí vemos cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Y si yo respondo correctamente pues voy a tener dos puntos. Tengo que miren si yo le doy enviar me va a tirar un error. Tengo que escribir el correo electrónico. Ok. Vamos a otra pregunta. Ah perdón. Disculpen. Disculpen lo que les iba a enseñar primero antes de eso. Vamos a hacer eh por secciones. Voy a crear la sección. Esta primera sección eh voy a crear voy a crear aquí un un texto. Esto lo puedo llevar hasta arriba para que ok. Aquí vamos a poner eh selección única sería ¿no? No o vamos a poner como dice ahí opción única. Ok. Eh seleccionar una opción. Ok. Esta. Quiere estar en una descripción. Esta esta es la primera sección. ¿Verdad? Que todas van a ser de eh opción múltiple. Ahora voy a hacer la segunda sección que van a ser verdadero y falso. No. 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 ok, ahí tenemos dos secciones ya tenemos una sección, otra sección y podemos poner, voy a agregar otra sección que se llame respuesta breve Lee, puede hacer otra vez cómo agrega sección esto lo enseñé ayer pero ya le voy a enseñar de nuevo ok, miren aquí tengo una sección dos secciones y tres con la primera esta es de opción múltiple para agregar secciones es aquí aquí aparece una opción la última de este panel dice agregar sección entonces dentro de esas secciones usted ya puede ir agregando preguntas me pudo leer me pudo leer me pudo ver ahí sí, 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 gracias ok ok, miren entonces por ejemplo aquí en selección múltiple vamos a poner aunque sea unas tres solo para para hacer la pregunta me ubico en esta pregunta y le doy nuevo para que me aparezca una abajo por ejemplo vamos a poner otra voy a buscar o si no ayuden ustedes yo me encuentro otra pregunta son múltiples bueno como nadie me ayuda voy a buscar entonces sistema digestivo respiratorio circulatorio sistema inmunológico ¿cuál otro hay? el sistema endocrino endocrino también vamos a poner el cardíaco ok para que haya un, dos, tres, cuatro, cinco a mí siempre me gusta poner cinco entonces el sistema que permite que respiremos unas veintiún mil veces al día haciendo circular sería el respiratorio entonces me voy a clave de respuesta elijo el respiratorio le doy dos puntos listo y siempre que sea obligatorio y le voy a poner que me lo ordene aleatoriamente ok voy a poner otra pregunta más ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok 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 Gracias. Gracias. Ok. Entonces lo mismo, miren, me voy a clave, selecciono huesos, le doy dos puntos. Listo. Y me voy a ordenar aleatoriamente. Ok. Tengo tres preguntas ya en opción múltiple. Voy a hacer unas tres de verdadero y falso. Entonces me pongo aquí y le doy agregar una pregunta. Entonces, como no existe la opción de verdadero y falso aquí, voy a utilizarla como opción múltiple, por ejemplo. Entonces en opción múltiple lo que voy a poner es verdadero, voy a poner falso. Pero en las instrucciones dice B y F. Ok. Entonces vamos a poner una pregunta sobre. Vamos a poner esta. Ok. La respuesta, la clave es verdadera y dos puntos. Esta no hace falta que se ordenen aleatoriamente, ¿verdad? Ok. Vamos con estas son rápidas. Voy a agregar otra pregunta. vamos con esta. Eh. A ver, aquí. Aquí, voy a buscar. Es lo mismo, miren, B y F. ¿Ok? Clave, aquí es falso Dos puntos, listo Y Me faltaría Una más ¿Ok? Ok Una B Y una F Listo Ok, ya Mira aquí, aquí vamos viendo Cuánto es el total de acumulado de puntos De acuerdo a las preguntas que he puesto Si ustedes fijan, he puesto Seis preguntas y cada una vale dos puntos Y ya me va acumulando doce puntos El cuestionario Ok, entonces ahora vamos Con respuesta breve, me ubico en respuesta breve Y agrego la pregunta Entonces, por ejemplo Explique El sistema Linfático Creo que aquí Para que la alumna pueda Usted lo puede poner en paráfro O en respuesta breve Como usted quiera Aquí clave de respuesta Pues no hay Lo único que le va a poner es Los puntos Y tiene doce Vamos a poner tres Dieciocho Entonces Aquí le vamos a poner Tres puntos a esta pregunta Para que salga veinte El examen Ok Voy a agregar otra Repuesta breve Vamos a poner Vamos a poner entonces esto es párrafo ok y nos vamos a tres puntos aquí en validación de respuesta lo que usted puede hacer es bueno aquí como respuesta breve no le va a aparecer automáticamente la respuesta no le va a poder aparecer automáticamente la respuesta perdón el puntaje a los alumnos porque usted primero tiene que evaluar si lo que escribió está correctamente desde ahí usted no le puede dar una respuesta automática desde que yo puse respuesta breve pero yo puedo hacer algo supongamos que usted lo que quiere es que haga un ensayo por ejemplo yo tenía dos si usted quiere digamos que haga un ensayo y usted lo que quiere es evaluar que escriba tantas palabras entonces yo le puedo decir aquí que me escriba un mínimo de caracteres o que contenga depresión regular permítame un momento permítame un momento ok disculpen tendré una llamada este miren aquí yo lo que le puedo decir por ejemplo yo quiero que tenga un patrón y que en ese patrón haya algo que yo diga que por ejemplo escriba la palabra bueno linfático ¿con qué tiene que ver el sistema linfático? tiene que ver el sistema linfático acá que nace de la unión de órganos especializados en la síntesis y transporte de linfa un líquido en color rico en lípidos por lo tanto es similar a la sangre en el sentido imagino que esto es de las plantas será o de que como dijo el sistema linfático es que se relaciona con las glándulas si es cierto aquí dice hay más de 600 como las axilas o el cuello y producen glóbulos blancos cuando hay infección o sea que tiene que ver con la con la sangre entonces por ejemplo digamos que yo aquí le diga que en la en la expresión me escriba algo que diga sangre desde el momento que escriba sangre yo ya sé que el alumno si contiene la palabra sangre que me la ponga buena y aquí el insegumentario no sé este sistema nunca lo había escuchado la piel entonces también podemos hacer eso que podemos validar respuesta y que que tenga una expresión que diga piel son son como palabras claves entonces palabras claves esto es por si usted quiere que el alumno reciba la nota instantánea pero si no usted puede revisar su respuesta y que le aparezca la nota después ¿verdad? pero en este caso por ejemplo yo digo ¿qué órganos forman parte del sistema intergumentario? entonces desde el momento que él escriba en la respuesta breve piel él ya entiende que piel tiene relación con eso entonces son palabras claves como usted dice y vamos a agregar otra respuesta breve vamos a hacer así rápido primero sistema sensorial ok explique el sistema sensorial y entonces aquí yo valido la respuesta que contenga sentidos entonces por ejemplo que diga la palabra sentidos ok y vamos a ponerle que esta me valga dos puntos si usted se fija allá arriba tengo un total de 20 puntos en el examen y puedo ver en vista previa como me queda el examen opciones múltiples y aquí salen todas las opciones múltiples ok una vez que yo termino opciones múltiples me va a pedir mi correo ¿verdad? tiene que ser correo de gmail ok ¿cuánto? ok miren me salen aleatoriamente ok miren me lleva el progreso dice página uno de tres y le doy siguiente aquí en siguiente me va a aparecer ya verdadero y falso miren y le doy siguiente y entonces el linfático ¿con qué tenía que ver? linfático con la sangre el integumentario ya se me olvidó ¿qué fue lo que le puso? la piel ah la piel la piel es una de esas ajá explica aquí eran los sentidos entonces yo le doy enviar y le doy ver la puntuación y aquí me saqué bueno ahorita tengo 12 de 20 miren no sé el problema aquí con las respuestas esta respuesta breve no me las tomo buenas porque creo que espérenme creo que aquí el problema es por eso yo no acostumbro a poner respuestas breves no me gusta poner respuestas breves por esa misma razón vamos a cerrar voy a volver a a una vista breve vamos a ver miren por ejemplo aquí me dice ya respondiste y no puedo volver a o sea yo no puedo hacer pruebas no puedo hacer pruebas porque este lo tengo con esa opción entonces para poder hacer pruebas tengo que ir a quitar la opción del correo ahorita la voy a quitar la voy a quitar para poder esto de recopilar el correo la voy a quitar para poder hacer pruebas ok y no me esté pidiendo el correo a cada rato una vez que yo esté seguro entonces la puedo poner ok vamos a ver ahora dice otra vez que ya respondí que ya quite eso ok aquí está la el el este la evaluación que yo hice ok entonces yo lo que quiero voy a eliminar la respuesta para poder hacer la prueba ahí sí voy a responder así rápido ah no pero ok ok de que era el linfático recuerdenme sangre sangre la otra era piel ¿verdad? sí vamos a ver si aquí me la toma toma como buena no igual miren aquí hay un problema ¿verdad? miren yo por eso no lo utilizo así el problema es que estas respuestas breves siempre van a requerir aunque aunque lo pongamos así van a requerir de que las revisemos ese es el problema aquí porque yo por más que ya le cambié en la validación de la respuesta fíjense que me esto ya me cambió no aquí por ejemplo le puse coincidencia lo que puede también usted darle está bien difícil aquí ahora si yo lo pongo como respuesta breve y en la clave de la respuesta aquí si yo pongo por ejemplo ¿cuál era el 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 linfático no el linfático era la lo vamos a poner como respuesta breve la sangre sangre ¿verdad? voy a poner sangre aquí me dice que marque todas las demás respuestas como incorrectas que no sea sangre o puede ser también la sangre un ejemplo o puede ser no sé si aquí me tome las mayúsculas o minúsculas voy a poner sangre en toda minúscula y la sangre o sea todas estas respuestas pueden ser correctas no la voy a transformar a respuestas breves porque este aquí es la piel la piel ¿verdad? puede ser también piel puede ser también minúscula la piel ok y aquí vamos a también ponerlo en respuesta breve y lo vamos a poner en clave que sea sentidos puede también ser los sentidos esto es por poner un ejemplo marcar todas como malas las demás igual aquí ahí está marcado aquí también está marcado ok entonces ahora sí ahora voy a voy a probar la respuesta voy a a irme a vista previa me dice que ya respondió otra vez voy a volver a eliminar las respuestas ¿y por qué no lo manda como ayer a nosotros? no es que estoy estoy haciendo una prueba primero yo después las mando a ustedes para que lo respondan entonces aquí ahí sí voy a poder hacer la vista previa y bueno vamos a ver el sistema respiratorio huesos siguiente ok verdadero falso verdadero siguiente explica el sistema linfático será recuerden que me olvidan sangre sangre vamos a poner sangre vamos a poner piel x sentidos le doy enviar veo la puntuación automáticamente y mire tengo 20 de 20 y ahí está eso es la eso es ya eso es lo que va a ver el alumno 20 de 20 entonces cuando usted está acá ya ve la respuesta y usted puede ver individualmente cuánto tiene el alumno por ejemplo aquí va viendo las preguntas que el alumno contestó que la contestó bien o si la contestó mal verdad y aquí dice 20 de 20 puntos porque solo un alumno lo ha respondido mire la puntuación no se publicó o sea que no no le llegó a nadie por correo porque como le deshabilité el correo pero ahorita lo voy a habilitar voy a borrar las respuestas para empezar de cero voy a irme aquí a configuración y voy a recopilar correos y recibo de respuesta siempre le doy guardar y ahora sí voy a enviarlo voy a compartir el link lo voy a abreviar lo voy a dar copiar y lo voy a enviar por el chat del Zoom para que ustedes lo oyen ok lo acabo de enviar en este momento confírmeme si le llegó por favor se le ok contéstenlo todos toditos para que veamos aquí recuerden que tienen que ingresar el correo electrónico y después si eran vuelven a abrir y vean si pueden volver a contestarlo ok gracias Gracias. 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 Porque yo tengo los correos y las puntuaciones. Ah, algo que se me olvidó escribir ahí. Fíjense que lo hicimos todo. Sí. Y no me recordaron ustedes, ¿era? Que escribieran el nombre, ¿verdad? Del alumno. Nombre del alumno, grupo, sección. Se nos olvidó eso. Me fui de un solo a hacer las preguntas. Entonces, por eso aparece solo el correo y no aparece el nombre. y después viene cada pregunta y me dice cómo respondieron cada pregunta ok y yo puedo ir viendo individual por ejemplo es que me sale el correo y si le hubiera pedido el nombre pues va a salir a su nombre pero por ejemplo Gabriela ahí podemos ir viendo todas las preguntas de Gabriela entonces bueno no sé si hay alguna duda sobre eso no no sé si hay alguna hora me lo explicó porque en la capacitación de los talleres de práctica no lo explicaron pero a la carrera es de la casualidad que ahorita tengo que hacer estos formularios estas pruebas para la práctica de cualquier tema excelente mire para enriquecerlo bueno aquí ya me lo respondieron pero yo aquí me faltó verdad yo tenía que poner por ejemplo agregar una sección y esta sección el ejercicio donde agregué la sección pero no está proyectando verdad porque no puedo ver yo lo que proyecta si estoy proyectando no se está proyectando yo miro bien si está en el celular no lo va a poder ver no perdón si está en el celular tiene que mover la pantalla para que me vea aquí voy a eliminar la sección y iba a crear una sección aquí donde iba a poner datos personal datos del alumno es que esto me faltó mire donde usted tenía que escribir por ejemplo nombre los datos generales verdad si datos generales esto no lleva puntos entonces cero puntos pero si es obligatorio también poner otra pregunta que diga curso este también si uno no le quiere que coloquen su correo porque algunos alumnos no tienen correo uno puede evitar ese paso si usted lo puede pero el problema es que ahí cualquiera va a poder contestar verdad no hay problema el correo yo yo lo enseñé a poner para que ustedes lo hagan de manera que nadie eh más que el que que sus alumnos respondan no sé si me entienden si lo pueden hacer sin correo déjenlo sin correo ahora quiero quiero ver que revisen en su correo si le llegó a ustedes una notificación de su calificación si se me cayó a mí me cayó le cayó verdad y le cayó la nota la nota correcto entonces para que ustedes vean al poner el correo sirve para que le llegue la calificación al alumno al correo y así tengo un respaldo también el alumno entonces mira aquí me faltaba nombre curso sección y podemos poner por ejemplo aquí podemos poner fecha y automáticamente se me pone ahí y todo esto tiene cero puntos de manera que no me lo va a contabilizar ahora quería yo también explicarles por ejemplo vaya digamos que aquí en el sistema linfático voy a voy a buscar vamos a ver si aquí se puede aquí está yo siempre que les aparezca este cuadrito ustedes pueden poner una imagen entonces yo aquí puedo poner una imagen puedo poner una imagen en internet en búsqueda de imágenes de google voy a poner sistema linfático ok me va a tirar el sistema linfático entonces yo puedo seleccionar una imagen vamos a buscar otra me gusta esa no me gusta vamos a ver esta por ejemplo y le doy insertar entonces en la pregunta va a salir el sistema linfático y abajo va a salir la pregunta o la respuesta pero donde ponga la respuesta o sea la primera pregunta va a decir explica el sistema linfático ok y ahí tiene la pregunta igual aquí podemos agregar una imagen ¿qué sistema es ese? no lo vi ok puedo agregar una imagen y le doy insertar y ahí está la imagen mire el alumno va a ver la imagen y después va a dar la respuesta y mire ya se va viendo más bonito el el examen entonces vamos ahora a poner una imagen con el sistema no lo que voy a hacer aquí es lo siguiente en vez de poner una imagen voy a insertar un video recuerden que el video no puede ir dentro de la pregunta entonces va a ir aparte entonces voy a ingresar un video de youtube voy a ir a youtube y voy a buscar sistema sensorial ok supongamos que este es el video que yo quiero ok entonces le voy a dar copiar la el el vínculo me voy a la evaluación y aquí lo pego lo busco lo selecciono y le doy seleccionar ok me va a aparecer el video entonces ver completamente el video ok ver el video no tiene puntaje lo que va a tener puntaje es que aquí o sea voy a poner primero el video aquí arriba lo voy a arrastrar para arriba una ver el video ver el video y conteste la siguiente pregunta entonces el alumno va a poder ver el video y aquí va a responder sobre el sistema sensorial ok de manera que voy a darle una vista previa ok cliente y aquí ya me pide mi nombre mire el curso vamos a poner segundo tres por ejemplo fecha la fecha de hoy ok y aquí ya empiezo a llenar ok para que quiero que vean después cómo se ve aquí mire explica el sistema linfático que ya me sale la imagen y yo ya empiezo a explicar papá papá en este caso era piel ¿verdad? sangre ay no no voy a aprender nunca sangre aquí mire aquí era piel no sé si estoy bien y aquí pues el alumno le da clic al video el sistema sensorial los siete sentidos de cuerpo en este video escribo sentidos sensoriales en el cerebro y cuerpo de acuerdo a eso entonces ya le doy enviar y ver la puntuación mire saqué dieciocho de veinte en cual me equivoqué no sé la del video no contestó sí le puse sentido creo que era sentido ¿cómo? ¿verdad? era sentido con ese ¿verdad? con ese sí por eso me ha salido mala ahí tengo cero era sentidos con ese entonces bueno me ha quedado dieciocho de veinte ¿verdad? y así usted puede hacerlo entre más imágenes ponga usted puede ir enriqueciendo para que el alumno se divierta más y en las preguntas por ejemplo en cada pregunta usted puede poner una imagen mire ahí puede ir poniendo imágenes si usted quiere también en la de opción múltiple usted puede poner una imagen del sistema digestivo del sistema nervioso etcétera etcétera no sé si hay alguna pregunta yo tengo una duda cuando uno termina de elaborar el examen automáticamente ya queda guardado o sea no digo resolverlo sino que elaborarlo si ya queda guardado si ya queda guardado y ahí es la ventaja de la nube que todo lo que usted haga le queda ahí y si porque si porque por ejemplo si el examen yo lo elaboro hoy y me toca aplicarlo pues por ejemplo pasado mañana ya queda automáticamente guardado si ya queda guardado sin que usted guarde nada le queda guardado en su google drive en este caso a mí me quedó guardado en esta carpeta miren que yo elegí aquí están formulario sin título creo que todavía no lo es ciencias naturales Lee quítenle el correo porfa solo para ver que le quite el correo si quita mire es que nosotros como estamos en práctica ahorita entonces ocupamos hacer esas evaluaciones pero como solo es para para el licenciado entonces yo digo que mejor sin correo solo tiene que ir el nombre del estudiante un caso si no en ese caso quítenle usted el correo no se lo ponga yo lo pongo para que pero si es para licenciado que él ponga el correo pero bueno ahí es hay decisión de ustedes aquí yo solo le doy cambiar configuración ajá dígame es que esta esta herramienta se va a utilizar en en Classroom como que estuviéramos evaluando a alumnos entonces no tendría que ir el correo tendría que ir solo los datos del alumno es que esa herramienta es de Classroom cuál no no esta es una herramienta separada son separadas porque en Classroom hay una hay una ahí uno la puede publicar y inmediatamente entra a la clase virtual y le sale esa evaluación de Classroom en Classroom no no se confunda miren por eso le explicaba Google tiene un montón de aplicaciones que todas se conectan entonces usted puede trabajar en formularios de Google lógicamente se conecta con Classroom pero no es que formularios es de Classroom no si lo puede usar ahí porque son de Google los dos pero no solo ahí y no es de Classroom y cuando ustedes vean en la otra aula virtual que yo les voy a enseñar van a ver que Classroom es como de juguete pero incluso yo no no recomiendo utilizar Classroom para aula virtual bueno usted ahí puede o no quitarle el correo eso ya es cuestión suya usted evalúa como usted desee solo ahí en cambiar configuración verdad ajá usted aquí lo cambia por ejemplo y le quita esto de recopilar correos o se va a cargo aquí es lo mismo y le quita recopilar correos o no se lo pone pues recopilar correos no se lo pone entonces ahí están ajá ¿cómo dice? hola no sé quién es que está hablando entonces yo quería hacerle una pregunta de otro tema a ver si usted me puede explicar dice que nos dijeron que podíamos utilizar simuladores pero ¿qué página o qué me recomienda para encontrar buenos simuladores educativos? porque yo anduve buscando y yo no hay en Google depende de simuladores ¿de qué? de décimo de biología ¿pero qué es lo que quiere simular? por ejemplo los componentes bióticos y abióticos los mismos el sistema permítame Kenzi por favor puede apagar el micrófono dígame Ebra una simulación mire una simulación es un programa que le simula la realidad ¿de qué quiere simular usted? por ejemplo los componentes vivos y no vivos abióticos bióticos y abióticos ajá pero ¿qué o sea ¿qué va a simular ahí? dígamelo específicamente por ejemplo ¿cuáles son los componentes que están vivos y que son abióticos? por ejemplo una planta ¿pero qué va a simular? o sea dígame exactamente ¿qué quiere simular? ya le digo permítame porque si me dice así eso solo es información de decirle cuáles son los los seres esto y lo otro pero en sí ¿qué va a hacer? porque una simulación es que la computadora le haga algo que se hace en la realidad por ejemplo yo puedo simular vaya hay software que es para simular que usted anda manejando ese software le sirve para que usted aprenda a manejar y usted va viendo la pantalla como que ven el carro y se mueve el timón mueve la pantalla etcétera eso es un simulador entonces en este caso ¿qué es lo que quiere simular? porque me preguntaron la vez pasada sobre para hacer laboratorios sí laboratorios de biología de química donde usted haga un laboratorio y retire un resultado que no sé si es eso a lo que se refiere sí a eso me refiero como por ejemplo de utilizar el reciclaje aún decir las las 7 R reciclar reducir reutilizar como componentes o basura un ejemplo pero es que hay entonces no es simulación compañera puede perdón y puede buscar los de PET colorado que son simuladores o laboratorios ahí le aparecen las prácticas y cómo utilizarlo puede buscar otro que se llama Ambiente que es básicamente de biología y química y hay varios laboratorios ahí que le aparecen es que yo por eso le pregunto porque no entiendo si lo que quiere es hacer un laboratorio o simular algo simular es que va a crear que la computadora lo va a hacer lo va a hacer por usted o va a hacerlo como que fuera en la vida real si yo le dijeron un simulador de 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 recetas de comida entonces el software lo que va a hacer es que va a hacer como que hace la comida y por ejemplo si usted lo deja más tiempo en el horno ahí va a salir que se quema eso es un simulador pero lo que usted me dice quizás sea laboratorio es lo que le la compañera suya le acaba de explicar y me imagino yo que son laboratorios y usted solo busca en google laboratorios virtuales para biología química y le van a salir un montón si son laboratorios no sé si me entendió Debra si si yo entiendo lo que pasa es que lo que me dijo la compañera la Liz nos explicó de eso yo anduve buscando y yo no hallé nada si yo todavía no termino de entender yo todavía no termino de entender qué es lo que van a hacer si yo entendiera correctamente qué es lo que van a hacer realmente yo le puedo le puedo decir qué es lo que debe de usar cómo usarlo y dónde buscarlo pero no logro entender al final qué es lo que tienen que hacer es que ella solo nos dijo pueden utilizar simuladores PET eso fue todo lo que dijo del tema que les corresponda ustedes busquen y el que más se acople a su tema pues él se utiliza simuladores ¿qué me dijo? PET lo que dijo la compañera yo los anduve buscando y yo nunca llené nada de eso ya voy a ver qué significa es que esos simuladores son como un software ahí ese que le aparece el primero usted ingresa ahí y ahí usted aplica una práctica de laboratorio y usted lo lo hace utilizando el simulador por eso es que ella le dijeron de que buscar un simulador ya lo entendí ahora sí lo entendí y disculpe me retiro sí está bien no hay problema ya esto es extraclase lo demás si no hay pregunta con lo demás mañana seguimos los videos que están en plataforma hay cuatro pero la la evaluación dice que que son dos ¿cuál es el nombre de los dos que se va a evaluar? están seguiditos ya voy a abrir la plataforma ahorita por cierto yo ya lo hice pero hay una pregunta que esa esa como al estilo de la respuesta breve está ajá ¿y le salió buena o mala? me salió mala pero yo puse lo correcto solo porque una palabra la puse como no como perdón como la respuesta correcta que usted debe tener registrada ahí ¿cómo la puso? es injusto ahí se la dio hizo lo que siento pero que o sea miren yo puse lo que usted me pedía lo que solo porque una una palabra le cambié de lo que como usted lo tiene registrado me imagino ahí de lo correcto claro eso yo lo hice a propósito y como lo hice a propósito les voy a explicar el por qué una vez que todo responda la evaluación les voy a decir cuál es el error y se lo voy a valer si usted la puso bien aunque no le escribió bien se la voy a valer no se preocupe y miren aquí están los dos videos de que habla de seguridad ¿verdad? y seguido de esos dos videos está la evaluación entonces tiene que ver los dos videos los otros dos videos de las netiquetas y el de internet como la vida misma le van a servir para hacer el ensayo estos días que están sin nada es porque no he subido las clases solo subí la primera clase y las demás ayer tenía problemas con internet pero no lo podía subir voy a tratar de hoy de que todo esto esté completo de manera que estén todas las las clases que hemos recibido en todos los días entonces una página y media como mínimo o como máximo como mínimo como mínimo basado en esos dos videos bueno los videos para que se ayude usted lo puede hacer o sea basado en lo que dicen las instrucciones las instrucciones dicen que haga un ensayo sobre las redes sociales y el impacto que ha tenido en Honduras y en la sociedad mundial entonces esto le va a ayudar al ver el video usted va a tener una idea para hacerlo pero realmente es basado en lo que le piden en el en la en las instrucciones pero le pueden ayudar estos videos se los puse y si quiere hablar de eso en el ensayo está bien no hay problema bien si no hay más dudas pues nos vemos el día de mañana que tengan una feliz tarde gracias 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes